Si estás utilizando WordPress en tu sitio web y quieres personalizar tu página de login de este diseño a este diseño que estás viendo Bueno, en este video te voy a enseñarte paso a paso que plugin puedes utilizar para poder personalizar la página de login Entonces, antes de empezar, quiero presentarme, mi nombre es Nibardo Choque de Oregon.com Y quiero presentarte el plugin llamado BWP o Login Bueno, este plugin está totalmente gratis para que tú puedas utilizar Bueno, si vinimos a la parte inferior, bueno, aquí nos dice de que este diseño nosotros podemos personalizar con este plugin a este diseño Y no solo a este diseño, bueno, para poder ver, para poder configurar primero tendríamos que instalar este plugin en nuestro WordPress Y para poder instalar este plugin vamos a ir a nuestro escritorio de WordPress Y luego vamos al apartado donde dice Plugin y luego vamos a hacer clic donde dice Añadir Nuevo Bueno, aquí lo que vamos a hacer es agregar este plugin a nuestro WordPress para poder personalizar nuestra página de login Muy bien, entonces en este apartado donde dice Buscar Plugin vamos a escribir su nombre de este plugin En este caso sería BWP or Login Muy bien, entonces en este caso nos muestra en los resultados el plugin BWP or Login Bueno, en este caso nos dice de que tiene más de 400 instalaciones activas Y además nos dice de que la última actualización se ha realizado hace 19 horas Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer clic donde dice Instalar Ahora Y luego vamos a presionar en el botón Activar Y después de Activar nosotros podemos ver aquí donde aparecen los menús en la parte inferior Un menú que dice BWP or Login Muy bien, entonces para poder personalizar hacemos clic en este menú Y luego aquí nosotros podemos elegir la apariencia En este caso nos viene dos opciones, lo que es básico Que ahorita al momento de activar este plugin Está utilizando lo que es la versión básica Y luego tenemos la opción estándar Bueno, en la opción básica no tenemos más opciones para poder modificar Ahora, si nosotros abrimos nuestro sitio web en un navegador en modo incógnita Entonces vamos a ver este diseño Bueno, vamos a probar Entonces para eso vamos a abrir nuestro navegador en modo incógnita Y podemos verlo lo que es la página de Login de esta forma Es decir, ya no tenemos el diseño anterior o el diseño que trae por defecto WordPress En este caso estamos utilizando este plugin Y ahorita ha modificado este diseño En este caso está utilizando lo que es la opción básica Muy bien, entonces vamos a cambiar a lo que es estándar Y luego acá nos dice de que la opción estándar pues cambia de una manera diferente Y aquí nos dice de que nosotros podemos agregar nuestro logotipo También nos dice de que nosotros podemos cambiar el URL del logotipo El título del logotipo Y lo que nosotros podemos ver algo interesante es en la parte inferior donde dice imagen de fondo Bueno, aquí trae imágenes por defecto para que nosotros podamos utilizar Y luego si tú deseas utilizar tu propia imagen Entonces simplemente haces clic acá Y luego aquí puedes elegir una imagen de tu biblioteca de medios Bueno, en este caso vamos a utilizar una imagen que trajo por defecto Entonces vamos a elegir uno de estos Por ejemplo podría ser la imagen número 5 Y luego vamos a venir a la parte inferior y vamos a guardar los cambios Y luego nos sale un mensaje de que los ajustes se han guardado de manera correcta Y ahora vamos a probar esta página de Logging En este caso voy a actualizar esta página Y ahora sí nosotros podemos ver el diseño de una manera distinta En este caso pues se está utilizando la imagen de fondo que trajo por defecto este plugin Y a la vez también nosotros podemos modificar lo que es el logo En este caso el diseño está muy elegante Muy bien, entonces este plugin puede personalizar tu página de Logging de tu WordPress De una manera profesional Y estoy seguro de que más adelante vamos a agregar más funciones Para que tú puedas utilizar Mientras tanto puedes descargarte este plugin a tu WordPress Y luego puedas utilizarlo Muy bien, entonces eso sería todo en este video Y como siempre conmigo nos vemos en el próximo video